Están cerradas las puertas de toda la casa Acá no hay lugar donde se pueda pasar bien La curiosidad mató al gato y eso es verdad No hay sangre desparramada en las camas Decime que hay araña Decime que hay maracay Una hombre sin amor Cortan los cuchillos afilados de verdad En la casa ya no hay quien abra las puertas No quedaron las flores Tiempos del papel crepe No hay nuevas historias Nunca nadie entra allá Decime que hay araña 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 ¡Gracias! ¡Gracias!